En Clarence House, donde él reside, entonces también está esa dualidad de las informaciones, imagínate. Bien, quedamos muy pendientes de lo que está pasando en Reino Unido. Florencia Avial, José Antonio Neme, Maren Schmitt, muchísimas gracias por toda la información. Vamos a quedar expectantes con lo que va a ocurrir durante esta jornada. Bien, y nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos como siempre acá en Meganoticias Conecta. Les doy el paso a ustedes. ¿Cómo están? Diana, Carla, Roberto. Buenos días. ¿Qué lindos se ven? ¿Cómo va la mañana? Bien, con ánimo. Las fiestas patrias ya... Ya están en ti. Ya están en ti. O sea, perdona, no solamente están en ellas, están en todos nosotros. Hay alguien que no esté en las fiestas patrias, estamos todos enfiestados ya. Sí, ya estamos ahí. Que tengas un lindo día. Igualmente, que estén muy bien. Chao, chao. Buenos días, abrimos la puerta, la ventana, se abre la fonda, la ramada. Los brazos para recibirla. Sí. Y para abrazarla. Ya tenemos los zapatos puestos para... Estamos listos para zapatear, Roberto, porque después de dos años lo merecemos. Lo merecemos. Katy. Dos años sin Parque O'Figgins y este año vuelve con gloria y majestad. Está la Katy ahí, Katy. Un aplauso para Katy. Katy, idola. Oye, mis queridas, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Se supone que Simón tiene que venir, yo no sé, según él está a cinco minutos. Tráiganme una, mi C. Ha pasado como bien y no lo encuentro. Así que yo aprovecho y les muestro. Ya. Y si llega a...